Y bueno su moza, que se prenda a ver Ya hay bonito cuento, ahora me toca pedirle perdón Sin saber los motivos, solo porque ahora se le metió el tema que yo le engañé Pero que trauma es de siempre, que baila contigo Que siempre cualquier bobada enseguida Y si me vayas de remontar Problema tuyo, tuyo, tuyo Tu verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Tu verás si me olvidas, tu verás Problema tuyo, tuyo Tu verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo Tu verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo Tu verás si me dejas, si me dejas Problema de ella su moza Hoy estamos en remontar Hoy estamos en remontar Y su moza Y quiero ver a todo el mundo arriba Y todo el mundo arriba Y hay hombres, que viven las mujeres Ay, hombre, que viva la mujer Ay, hombre, que viva la mujer Que baila contigo Que siempre si me saluda un domingo Termina conmigo Y si por eso es que te vas Y problema tuyo, tuyo Tu verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Tu verás si me olvidas, tú verás ya ves Tu verás si me dejas, si me dejas Problema de ella es de ella Tu verás si me olvidas, tú verás ya ves Y yo estoy juicioso Y yo estoy firme contigo Pero cada vez que respiro Si tú vienes a trazarme a terminar Tu verás si me dejas, si me dejas Problema de ella es de ella Hoy nos lo pegamos Y la cagamos Pero que baila la mujer Y se monta o no se monta la reina Y monta la patineta Monta la patineta Y quiero ver a todo el mundo Arriba, arriba, arriba Arriba Hombre Que vivan las mujeres Que Dios me las bendiga